Gracias Presidente, desde hace varias semanas este tema de la Casa Blanca de Sierra Gorda 150, conocida popularmente como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, ha ocupado la atención del país y ha polarizado a esta Cámara. Nunca se había cancelado abruptamente una sesión de la Cámara, nunca había habido tantas expresiones de insulto hacia legisladores como lo ha motivado este tema de la corrupción presidencial. Y nosotros en su momento propusimos que se creara una comisión especial para revisar la legalidad y la ausencia de conflictos de interés con relación a los contratos otorgados al Grupo IGA de Juan Armando Hinojosa, sus empresas y el Gobierno Federal. Sin embargo, se negaba esta situación y ayer en la Junta de Coordinación Política se buscó una salida creando una comisión especial para revisar la licitación y la revocación de la operación del Tren México-Querétar. A nosotros nos parece insuficiente, nos parece que no va al fondo del problema de la corrupción presidencial y que se tienen que revisar todos los contratos de IGA y de Juan Armando Hinojosa. No solamente es la fallida operación por casi 51 mil millones de pesos del Tren México-Querétaro, sino que es también el gasoducto Monterrey 6 por 47 mil millones de pesos, el hangar presidencial de mil millones de pesos y demás contratos que están incluso algunos ocultos atrás de varias razones sociales con las que opera el Grupo IGA. Por eso votamos en contra del acuerdo en la Jucopo, porque es insuficiente y el argumento de que no se puede investigar a empresas o a particulares es falaz, es mentiroso, porque en el 2006 se creó una comisión de investigación para la empresa Construcciones Prácticas, para los hijos de Marta Zagún, y ahí el Pleno lo aprobó, y hoy se pretende esconder una realidad que hoy todo el pueblo de México sabe sobre estas operaciones irregulares, sobre esta corrupción, sobre este contratismo, sobre este tráfico de influencias. Pero vamos a participar para ir jalando la hebra hasta llegar al fondo del asunto. Cuando en Estados Unidos aquel tema del Watergate, del espionaje, se trató de ocultar, siguiéndole la pista del dinero, se llegó a la responsabilidad presidencial y eso hizo que en su tiempo cayera Richard Nixon. En Brasil, color de melo, con dos años en el gobierno, también acusado de corrupción y también donde intervino su esposa en operaciones de presumible o de comprobada corrupción, al final, dadas las movilizaciones sociales, tuvo que renunciar a dos años de gobierno. Por eso, aunque es insuficiente, vamos a jalar la hebra y a desnudar estas complicidades que no son de ahora. Toda la gente sabe que fue el favorito del gobierno del Estado de México y que Juan Armando Hinojosa, cuando Peña Nieto era gobernador, y también se sabe que OHL, que Alcántara y demás, son la camarilla que se ha beneficiado con todos estos contratos. ¿Es cuánto, presidente?